A mí una de las cosas que me interesa mucho a la hora de empezar con el tema de arquitectura y demás es lo siguiente. Si nosotros estamos trabajando y queremos incursionar dentro del tema de la arquitectura, lo primero que tenemos que pensar, ¿saben qué es? El porqué de las cosas, que es lo que siempre les digo, investiguen sobre el porqué de las cosas, porque es la forma más fácil de aprender, ¿por qué se hace así? ¿por qué se hace así? Entonces, dentro de lo que es el mundo, por ejemplo, del frontend, tenemos muchas cosas que tienen que ver con el tema de la arquitectura y que nosotros nos lo estamos tomando como algo ya normal, como es, por ejemplo, el tema del service rendering, el static site generation, por ejemplo, que son temas que ahora los están tomando mucho por gracias a quien, y bueno, vamos a decir la verdad, por Quick, por Next.js, por ejemplo, etc. ¿No? Y son temas arquitectónicos. Entonces, cuando uno tiene que empezar en el mundo de la arquitectura, podríamos pensarlo de diferentes maneras. Bien, vamos a ponerlo así. ¿Cómo? Vamos a hacerlo bien. ¿Cómo empezar? Entonces, lo primero que podemos decir es, aprende las bases. Y para aprender las bases, lo que quiero decir es que tenemos que empezar con estos porqué. Pero mi recomendación, ahí viene, ¿eh? Dentro de lo que ya haces. ¿Bien? Vamos a empezar con esto. Dentro de lo que ya haces. Entonces, ahí podemos empezar, ¿no? A incursionar dentro de un ambiente más cómodo. Si te vas a poner, por ejemplo, aprender arquitecturas en la parte de base de datos y no tenés ni idea de base de datos, vas a odiar el tema. Vamos a ser sinceros. Entonces, por ejemplo, si estás dentro del frontend, ahí empezamos, ¿no? ¿Qué cosas vamos a utilizar en el frontend? Y, por ejemplo, CVSRendering. Es un tipo de arquitectura. Bien. Vamos a ver también, es más, les recomiendo, tengo muchos videos de arquitectura en el frontend. No sé si lo sabían eso. Yo ya les dije más de una vez. Tienen que hacer un challenge que siempre recomiendo, que es ir. Entran acá y ponen Gentleman Programming y ponen arquitectura. Por ejemplo, quieren frontend, frontend. Bien. Y acá tenemos patrones arquitectónicos en el frontend. Miren qué fácil. Bien. Y acá tenemos todos los videitos a la derecha. Entonces, algunos de esos videitos que voy a hacer super zoom para que aparezcan abajo son ¿Qué tengo que saber para elegir una arquitectura? Esto es importantísimo. Bien. La arquitectura no viene porque sí, sino que es un resultado de haber hecho un análisis previo, de haber qué tenemos que utilizar, cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras limitaciones, etcétera. Entonces, ¿qué es una single page application? ¿Qué es client-side rendering? ¿Qué es, por ejemplo, la arquitectura roca? ¿Cuándo hay que utilizarla? Por ejemplo, para proyectos de bajos recursos. ¿Qué es la arquitectura jam? ¿Qué es, no? Con el status generation. ¿Qué es client-side rendering con pre-rendering? ¿Qué es seleccionar qué páginas vamos a pre-renderizar y cuáles no? ¿Qué es el universal rendering? ¿Qué es lo que usaban Angular antes? Hay muchas cosas. Y esto es solamente en el frontend. Ahora se dan cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque... Eso es lo que yo les digo. Empiecen con lo que ustedes ya están dentro. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, el frontend. De vuelta, podemos decir que es client-side rendering, que es service-side rendering, que es static-side generation. Vamos a ver la arquitectura jam, la arquitectura roca, universal rendering. Vamos a ver también, por ejemplo, de vuelta, que es una single page application, que es la base de todo, etcétera. Empezamos así. Pa, 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 pa. Y después, ¿cuál es el siguiente paso? Arquitecturas en común. ¿Bien? ¿Cuáles son aquellas arquitecturas que se van a compartir entre las diferentes categorías? Y acá vienen las clásicas, la screen architecture. Vamos a ir también a lo que sería la clean architecture, que es la base de todo para mí. Y me encanta. Vamos a ver después la hexagonal architecture, etcétera. ¿Bien? Y empezamos ahí, despacito. Una vez que ya tenemos un poquitito de estos conocimientos, que para esto les recomiendo realmente, si quieren pagar libros, páguenlos. ¿Bien? Obviamente tienen, por ejemplo, Clean Architecture, de Uncle Bob, que es el creador de la clean architecture, que es fantástico. De Scream Architecture y demás, miren, vienen acá, de vuelta. Gentleman Programming. Es que no es por malo, pero es que lo tengo todo. ¿Bien? Clean Architecture. Tienen un curso entero de clean architecture. ¿Qué quieren? Hexagonal Architecture. Perfecto. Vamos a poner acá. Hexagonal. Le damos un Enter. Ahí está. Hexagonal Architecture. ¿Qué quieren? Acá lo tenemos. ¿Bien? Ahí está. Después, ¿qué quieren? Por ejemplo, el tema de la Scream Architecture. Bien. Acabo de subir un video de eso. Acabo. Bien. Acabo. Scream Architecture. ¿Bien? Que hicimos un stream entero de esto y hace poquitito subimos el video ya digerido a YouTube. Que me parece muy mal que tenga 2.000 vistas en 20 horas. Esto tendría que tener 80.000 vistas. Porque les estoy dando la arquitectura perfecta, gente. No puede ser esto. Realmente, no puede ser esto. Entonces, tienen este contenido. Y si no, también, miren esto. Scream Architecture. Uncle Bob. Lo voy a poner así. Y miren. Uncle Bob. Sí. Ercy Martin. Tiene de todo, gente. Realmente. Tiene este blog que es fantástico. Y explica de todo. Y ustedes dirán, Alan, no sé si te das cuenta que esto es de septiembre del 2011. Y esto es lo bueno que tiene el tema de las arquitecturas. Son ideas. ¿Bien? Realmente son ideas. Las arquitecturas son ideas. Que las llevamos a cabo. Y generalmente están buenas. ¿Sí? Vamos a hacer la realidad. Es esa. Entonces. El tema de las arquitecturas. Como son conceptos. Son idealizaciones. De cómo podemos resolver problemas arquitectónicos. Son milenarias. O sea. Esto va a ser infinito. Se puede utilizar en cualquier momento de nuestra vida. Realmente. Entonces, por ejemplo. La Scream Architecture. Acá. La definió Ercy Martin. En The Clean Code Blog. En el 2011. 30 de septiembre de 2011. Y lo mismo. Vamos a hacer con todas las otras. Miren esto. Si yo. Uy, perdón. Que me pasé el otro. Si yo, por ejemplo. Ahora vengo acá. ¿No? Y digo. En vez de Scream Architecture. Pongo Clean. Uy, mira. Otra vez. Está en el blog. 2012. 13 de agosto. 2012. Y como verán acá. También tiene referencias. A las otras arquitecturas. Por ejemplo. Hexagonal Architecture. ¿Sí? ¿Por qué no me entra? Ah, está cargando. Ahí lo tiene. Ah, mira. Genial. Está justo en reconstrucción, gente. Bueno. Es lo que tenemos. Esto es Honor Architecture. Lo mismo. ¿Bien? Tienen de todo de contenido gratuito. No tienen por qué pagar libros. Si lo pueden pagar. Espectacular. Pero que hay muchas cosas. Y este blog de Clean Code es Dios. Impresionante. Impresionante. Entonces, de vuelta. Vayan a arquitecturas en común. Y lo siguiente que les voy a recomendar. Aprendan de System Design. Esto es importantísimo. Aprendan de System Design. Porque ahora sí. Van a empezar a ver las cosas en una totalidad. Ya saben su área. Ya saben algunas arquitecturas que podemos utilizar en común. ¿Ven? Que aplican en todos los lugares. Yo, por ejemplo, utilizo el tema de la Clean Architecture. Y la Clean Architecture dentro del Frontend. Sin ningún problema. Y cuando he hecho proyectos de backend. Los he hecho con Hexagon Architecture. Y después. Ya cuando empezamos con el System Design. Empezamos a ver. Por qué utilizar una base de datos de este tipo. En vez de la otra. Cómo manejar servidores. Etcétera. Y saben lo que les voy a recomendar. ¿No? Me supongo. Seguimos con el Challenge de siempre. Van a ir a YouTube. Van a venir acá. Y van a poner. System Design. Y van a poner. Gentleman Programming. Y obviamente. Tenemos una playlist de System Design. Obviamente. ¿Ok? Esta playlist está basada en un libro. Que es el System Design Interview. Que está muy bueno. Tiene una parte 1. Y una parte 2. No tienen que haber leído la 1. Para poder ir a la parte 2. ¿Ok? Les aviso. Les aviso. Así que. Recomendadísimo. ¡Nos vemos! ¡Chau!